Buenas tardes a todos. Agradecer la presencia de todos en este acto de presentación del proyecto Machina Escola, que se realiza y desarrolla en nuestro municipio y en el que participan diferentes entidades, tanto a nivel empresarial como institucional y también a nivel educativo. Antes de nada, no os voy a hablar de los móviles, os voy a dar unas normas de seguridad que me han dicho que se deben de dar y que me parece muy correcto. Simplemente para la gente que suba al escenario, que sepa que ahí está la salida de emergencia para el resto también y la salida principal. ¿Verdad que parezco una azafata? Pues… Entonces, me parece muy bien la seguridad ante todo y es una petición a su elor que es la empresa y que además toda la seguridad se la toma muy en serio. Bien. Entonces, siguiendo con nuestra presentación, en primer lugar, ya os he hablado de Arcelor Vital. Vital es el estandarte, es, digamos, el estandarte de este proyecto. Su representante está aquí con nosotros, es Javier González. De parte también contábamos con la presencia del excelentísimo alcalde, pero no ha podido venir, vendrá más tarde, se ha retrasado, dejamos ahí su sillón. Por otro lado, tendremos también como representante a nuestro concejal de cultura en el ayuntamiento, don José Manuel Tarrazona, perdón, de cultura, de educación. Y cultura y educación, ¿verdad, José Manuel? Sí. Y también tenemos, por otra parte, como representante de los directores de centros a Vicente Tomás, que es el director de Merello. Y cómo no, y cómo no, no por el último, no menos importante, estamos con la inestimable colaboración de Domus Baebia y de la asociación Lúdare Eddístere, que tiene como representante a Enrique Martínez, que también está situado en la mesa. Habrá ahora una breve intervención por parte del representante de Arcelor y de, a continuación también, del estandartísimo Ayuntamiento de Sagunto de José Manuel Tarazona. Les doy paso. Muchas gracias a todos, muchas gracias Juana por la introducción. Y yo si hubiera sido un alumno más aplicado en latín, pues hoy igual podría haber hecho esta exposición en latín. Pero como no es el caso y tampoco creo que me entendierais, pues voy a hacerla en el castellano de Cervantes, la lengua de Cervantes. Bueno, estos son los proyectos que a mí particularmente me gusta mucho proyectar, proyectar, perdón, compartir, quería decir, con todos vosotros, porque son proyectos que desde que nacen, incluso desde antes que nacen, pues siempre tienen ese atractivo, ese interés que después se traslada, como podremos ver hoy, por las muchas exposiciones que vamos a tener. Pero me corresponde a mí, como representante de ArcelorMittal, la primera multinacional del sector siderúrgico y que tiene una vinculación con la comunidad, con un sagunto muy estrecha de muchísimos años, pues me corresponde hablar, obviamente, de ArcelorMittal y también qué papel jugamos en proyectos de este estilo. En esta transparencia que estamos viendo es un poco el reflejo de lo que significa ArcelorMittal desde un punto de vista diferente al de un generador de riqueza. Las empresas, obviamente, nos dedicamos a eso, a producir para generar riqueza, pero la riqueza no solo se debe medir en términos económicos. Y este es un prisma, es una vertiente a la que tenemos que ir acostumbrándonos. Las empresas, por una parte, y hay ArcelorMittal, creo que tienen mucho que enseñar, pero también la sociedad. Tenemos que generar riqueza que se mida en dinero, pero también en otros valores como veremos a continuación. Bien, yo en la siguiente pantalla, la verdad es que son siglas y más siglas y al final uno no sabe muy bien con qué quedarse y entiendo que el auditorio que hoy tenemos aquí se maree cuando oye términos como responsabilidad corporativa, responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, desarrollo sostenible, inversión en la comunidad, patrocinios, mecenazgos. Al final, ¿con qué nos quedamos? Desde luego no nos quedamos con la imagen antigua que se tiene de las empresas como las benefactoras. Lo que ocurría en el siglo anterior, eso ya ha pasado a mejor vida y yo creo que efectivamente es mejor vida, porque ahora la contribución de las empresas a las sociedades es mucho más responsable. Y aquí es donde empezamos a ver exactamente por lo que apuesta ArcelorMittal. De todas estas siglas que vemos aquí en las pantallas, si pasamos a la siguiente transparencia, nos quedamos con la más importante, con el desarrollo sostenible. Y esto, este término, seguro que sí que lo habéis escuchado ya hasta la sociedad, pero estoy seguro de que tampoco sabemos definirlo al 100% con certeza. Porque cada uno te lo expresa de una manera muy distinta. Pero al final, si desmenuzamos las dos palabras, desarrollo sostenible, donde vamos a parar es a que las empresas, como una parte activa de la sociedad, tiene que desarrollarse. Igual que se desarrolla la ciudad, igual que se desarrollan los ciudadanos. Pero además tiene que hacerlo de manera sostenible. Eso en teoría lo que quiere decir es sin perjudicar a nadie, todo lo contrario, beneficiando. Entonces, efectivamente, el desarrollo sostenible se basa en torno a tres grandes pilares, tres vertientes que hoy en día vertebran la sociedad. El pilar medioambiental, el pilar económico y el pilar social. Y todo ello además tiene que hacerse mediante las prácticas de buen gobierno. Eso es, efectivamente, el desarrollo sostenible. Se puede medir de otra forma y es garantizar las necesidades de las generaciones actuales, es decir, de todos los que estamos aquí, pero sin poner en peligro el futuro de las próximas generaciones que van a venir. Ese es el término, desarrollo sostenible, de una manera expresada de una manera muy técnica. En ArcelorMittal, no solamente en España, sino a nivel mundial, nos tomamos muy en serio el desarrollo sostenible. Y lo hacemos girar o lo hacemos basar en torno a dos partes fundamentales. Por una parte, aquellos aspectos que sabemos que son importantes para los grupos de interés y hoy todos vosotros sois un grupo de interés para ArcelorMittal. Entonces, aquellos aspectos que sabemos que son importantes porque nos los habéis dicho o los hemos detectado, en la medida de lo posible intentamos darle una respuesta. Y junto a ello, que sería un análisis de la materialidad, junto a ello lo que hacemos es añadir las inversiones en la comunidad y también de responsabilidad corporativa. Os podría hablar de muchas iniciativas que llevamos en marcha ahora mismo en ArcelorMittal, Sagunto y España, pero vamos a centrarnos en esta, en el proyecto Maquina et Escola. Si seguimos adelante con nuestra presentación, ya vamos a hablar de ese término de responsabilidad social empresarial como una parte, como un pilar de lo que hemos visto en el desarrollo sostenible. ¿Y en qué consiste la responsabilidad social empresarial? Pues bueno, es un juego de palabras. En realidad, las empresas tienen que ser socialmente responsables. Eso significa que establecemos un compromiso que es voluntario, porque lo que buscamos es siempre mejorar en aquella triple vertiente que yo os he comentado antes, la de vertiente medioambiental, quizás la más extendida y es la que más conocemos por la cuestión de las emisiones de CO2 a la atmósfera, pues ahora estamos en ese momento en el que todas las empresas y todos los actores sociales estamos muy encima para evitar o reducir al máximo esas emisiones. Pero también el compromiso es social de apoyo y desarrollo a los grupos que conforman la sociedad, la comunidad y obviamente económica para los trabajadores de ArcelorMittal, pero también de manera indirecta para la sociedad en la que viven y en la que se gastan el dinero, obviamente. La responsabilidad social es una forma de gestionar, por lo tanto, la relación que nos marca nuestro día a día. Si no tuviéramos una relación con los grupos de interés, entendiendo por grupos de interés, colectivos públicos o privados, instituciones públicas o privadas, administraciones, ciudadanos, ONGs, colectivos de cualquier naturaleza, si no tuviéramos esos colectivos detrás, no existiría una relación con ellos, con lo cual no podríamos satisfacer las necesidades que nos han marcado en un momento determinado. La responsabilidad social también nos obliga a establecernos unas metas. Sin esas metas, sin esos objetivos, estamos en lo mismo. ¿Para qué queremos una responsabilidad social empresarial si no sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos? Las metas las trazamos en conjunto con la sociedad. Importantísimo. Ayudamos a preservar bienes medioambientales y bienes culturales para esta generación y para las siguientes. Y ahí estamos en este momento. El proyecto Maquina y Tezcola precisamente se canaliza a través de esta preservación de un bien cultural, que es el conocimiento de la historia de Sagunto, a través de los usos del acero. Y finalmente no podríamos hacer todo esto sin respetar al máximo a las personas, sea cual sea su condición. Vamos a… Es una presentación muy corta. Si os estoy aburriendo, lo siento, pero voy a seguir un poquito más, porque ahora ya estamos en el proyecto Maquina y Tezcola. ¿Qué es Maquina y Tezcola? Juana ya lo ha introducido al principio. Es un proyecto apasionante que además nace con el beneplácito de todos los que han participado hasta la fecha. Por supuesto, el proyecto no está cerrado, todavía está en marcha y como veremos ahora de inmediato, es un proyecto que además una de sus características es que va a ser continuado, porque no hay nada más continuado que la historia. La historia no termina hoy, sino que mañana seguirá y así avanzaremos. Este es el primer proyecto. Es un proyecto pionero. José Manuel Tarazona, nuestro concejal de Educación, lo ha mencionado en más de una ocasión, es un proyecto pionero, desde luego que en la comunidad valenciana, incluso en España, porque su principal finalidad consiste en recuperar para los ciudadanos, es decir, ya estamos trabajando para la sociedad, recuperar para los ciudadanos una parte de nuestra historia, la historia del municipio, de la historia de Sagunto. Y lo hacemos utilizando un vehículo común de expresión, que es el uso primero de los metales y después del acero. Y ahí, por supuesto, que interviene ArcelorMittal. Pero, como decía, es una iniciativa en constante evolución, que implica a toda la comunidad y en todas sus vertientes. Por una parte, en la vertiente institucional, para eso está el Ayuntamiento y la Consellería tutelando, en la comunidad escolar creando, además lo han hecho muy bien, la sociedad, porque es la que nos va a dar valor, una vez que tengamos este proyecto desarrollado, va a ser la sociedad y el conjunto de ciudadanos los que apoyen y contribuyan con el proyecto dándole el valor que merece. Y, finalmente, la empresa ArcelorMittal, porque lidera esta iniciativa. Pero, en definitiva, este proyecto, Makinet Escola, como otros muchos que llevamos adelante, es la respuesta de ArcelorMittal a las necesidades que nos ha planteado un grupo de interés, el Ayuntamiento, y en el que participa otro grupo de interés, la comunidad escolar y otro más, la sociedad. Y ya para ir cerrando, en la siguiente transparencia, vemos un poco las razones del porqué, o los porqués. ArcelorMittal ha decidido apoyar este proyecto. ¿Por qué es íntegro? Ya que abarca a un conjunto uniforme de muchos participantes, como estaba diciendo. Porque se ajusta nuestra política de apoyar las iniciativas STEM, que por sus siglas en inglés son aquellas disciplinas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Disciplinas que estamos apoyando con mucho ahínco para conseguir el desarrollo de los futuros líderes, no solo de nuestra industria, sino de otras industrias y de la sociedad. Porque además entendemos que a través de este proyecto vamos a ser capaces de crear valor para todas las organizaciones que intervienen y podemos ser un ejemplo para otras empresas que se decidan hacer algo parecido. Es un compromiso evidente, el de todas las partes intervinientes. Responde, como decía, a las iniciativas y expectativas de los diferentes grupos de interés. Entonces, sirve para culturizar a todo el municipio y, muy importante, aunque aparezca en el último lugar, nosotros consideramos que es quizá el primero de todos. El trabajo en equipo que ha habido detrás de, hasta la fecha, el nivel de progreso que llevamos en este proyecto ha estado, sin duda alguna, liderado y caracterizado por el gran trabajo en equipo de todos los centros. Hasta tal punto que, sin la participación de un centro, prácticamente era inviable que el siguiente pudiera desarrollar aquello en lo que le tocaba participar. Por eso ha sido tan importante. Finalmente, para cerrar mi presentación, hablaré muy brevemente de los objetivos, aunque ya los he mencionado, la mayoría de ellos. Pero el primero, el más inmediato, es recuperar para toda la comunidad, para el conjunto de nuestra comunidad, entendiéndolo por la sociedad de Sagunto, aquellos episodios históricos que pueden permanecer en el olvido, incluso para muchos, ni tan siquiera, quiero decir, hay mucha gente que es ajena a estos episodios históricos que caracterizan a un municipio como Sagunto, sobre todo aquellos que están unidos por ese nexo común, que es el uso de los metales, hasta que la historia nos permitió utilizar el acero. El proyecto, por lo tanto, se divide en fases, en correspondencia con las divisiones históricas que han venido caracterizando el devenir histórico de nuestro municipio. Para la primera fase, fue de mutuo acuerdo, convenimos en situar el proyecto en la época romana. Y como la época romana ha sido tan rica, pues ahí ya fue un poquito más complicado situar más en concreto exactamente sobre qué aspecto de la época romana íbamos a focalizar este proyecto. Y al final acordamos que fuera el circo romano. Dentro de cada fase cuya duración es determinada por el consejo rector que se ha establecido, pero que en principio no puede ser menos de un año, el que se corresponde con el curso escolar. Esa recuperación histórica consiste en trabajar el metal, el acero, los usos que ha habido y los elementos que se seleccionen de acuerdo con esa fase y ese entorno. Y al final el objetivo no solamente es trabajar en equipo, no solamente es demostrar que somos capaces de hacerlo y que además lo hacemos utilizando las herramientas, la inteligencia en definitiva. El objetivo final es que este trabajo, que lleva tanto tiempo, que lleva tanto interés por parte de las partes que han intervenido, se pueda mostrar a la ciudadanía para que Sagunto al mismo tiempo disfrute también de todo lo que los institutos de Sagunto han sido capaces de crear primero y después de moldear con su talento. Muchas gracias. A continuación, José Manuel Terrazona. Gracias. Gracias, Xavi, por la tuya presentación. Muchas buenas tardes a todos y a todas en nombre del Ayuntamiento de Segundo por la vuestra asistencia a la acta. Primer que res, quiero dar las gracias a la empresa ArcelorMitar por haber confiado como patrocinador de este proyecto. Haber confiado en el Ayuntamiento de Segundo y en su Departamento de Educación para desarrollar conjuntamente con los ciclos profesionales de secundaria y batxillerat un proyecto educativo tan holístico y poderoso como el que se presenta hoy. Como todos sabemos, ArcelorMitar es una multinacional capdavantera en el sector del metal y muy relacionada al nuestro pueblo. Es la herencia de la compañía siderometalúrgica del Mediterráneo que al costado de la compañía minera de Sierra Minera va a dar origen al complejo siderometalúrgico que con sus variaciones temporales y altas y bajas se va a consolidar en el nuestro municipio y comarca y que tiene como empresa locomotora más importante actualmente ArcelorMitar. Recordemos que la implantación de la siderúrgica va a dar lugar al crecimiento y dinamización del núcleo del Port de Segundo que es desarrolló como una factoría tan que seguía el modelo de conjunto integrado que ya se estaba desarrollando en el norte del Estado español. Este concepto de desarrollamiento urbanístico supone una implicación importante de la población en el ámbito productivo también de la empresa. Un exit molt relevant va a ser l'apartat formatiu en el qual escoles i centres d'educació bàsica i professional han nodrit de treballadors i treballadores conegiment i implementació de la capacitat productiva a la fàbrica que nasqué en 1910 i enguany complís els 100 anys. Actualment continuen aquests centres de formació professional pioners en la formació dual com és l'IES Eduardo Merello i gràcies a la iniciativa d'Arcelor. Empreses amb projectes com aquest, Màquina et Escola. I d'altres seguint el costat de les empreses i oferint formació professional de qualitat en els centres formatius de formació professional i secundària del municipi en una estreta relació amb la major empresa de la comarca i així poder optimitzar sinergies i necessitats productives laborals o socials dins d'una gran estructura com és l'àrea socioeconòmica de segon. És un exemple clar de la importància de l'educació com a anexe necessari d'unió entre l'empresa i la societat on se situa. Així doncs, hem d'agrair la responsabilitat social corporativa d'ArcelorMittal que gràcies al seu programa STEM Ciències, Tecnologia, Engineria i Matemàtiques incrementa el seu compromís i millora la vinculació amb l'entorn urbà de segon on se situa. Aquest projecte que presentem, Màquina et Escola, integra l'UNAT de pràcticament tots els centres educatius de formació professional del municipi i de secundària i batxillerat, cadascú treballant en equip. Ha triat, dins d'un marc general, una part a desenvolupar segons alguna de les segues especialitats formatives del seu centre. L'objectiu del projecte era treballar la importància del metall, laser i les enginyeries en l'origen de desenvolupament històric i socioeconòmic de la ciutat en un moment històric. Per això, i tenint en compte el nostre passat romà i el reconeixement com a capital valenciana de la romanització, es va escollir l'ús del ferro i el metall en els grans centres lúdics de segon, començant pel sis romà. D'aquesta manera, s'han diversificat treballs d'informàtica, de gestió, administració i logística, de creació artística, d'elaboració de projectes, de transformació, fabricació i muntatge mecànics i de materials, o recreació històrica, audiovisual o tradicional pels diferents instituts de la localitat segon la seva especialització. Després d'un any de diverses reunions, el projecte ja està bastant madur per a ser representat, creient que és molt important la col·laboració pública o privada en aquestes iniciatives. Els estudiants d'avui tenen una empresa on mirar-se i una referència. Per això, aquest projecte compleix diferents objectius. Consolidar un procés de col·laboració pública o privat entre ArcelorMittal com patrocinadors del projecte Màquina d'Escola i institucions públics com l'Ajuntament de Segur d'Ensenyament com els Elies Cló del Moro, el Camp de Morbedre, el Jorge Juan, el Eduardo Merello, la Seixió Jaume I, l'Associació Assessora del projecte Ludere et Discre d'Humus Baévia i la nostra Conselleria d'Educació, que també col·laboren. En segon lloc, l'objectiu de la elaboració de materials mitjançant sinergies per a la creació de projectes del futur Centre de Cultura Clàssica dirigida al públic en general, orientat a una educació familiar, mitjançant activitats de cultura clàssica i que l'alumnat dels nostres centres educatius ens siguin partícips. La temàtica del projecte educatiu amb Arcelor canviarà en el temps, ja que abordarà altres estats històrics i culturals, sempre relacionats amb l'ús de l'eser i les enginyeries. El tercer objectiu són projectes educatius que permeten conèixer el medi en què vivim, la nostra història, el patrimoni, amb més profunditat en l'àmbit educatiu, aprenent coneixements i competències, també mitjançant un aprenentatge significatiu des de la teoria i des de la pràctica. En quart lloc, el quart objectiu permet que, mitjà de les ajudes d'ArcelonMittal, els centres puguin augmentar els recursos per a poder portar a terme aquests projectes. El quinto objectiu és establir relacions de treball conjunt, molt important. Cada institut, des de la seva especialitat i des d'un treball en equip, fonamental avui en dia, en qualsevol tasca de la vida, personal, professional, econòmica, social. Un treball en equip, cooperatiu i en xarxa, que fa ser visible i dinamitza l'activitat educativa que es realitza en els centres, a més de millorar la qualificació professional dels estudiants i conèixer una realitat laboral objectiva externa als centres d'ensenyament i formació com a l'institut. Repetis, també conèixer una realitat laboral objectiva externa que hi ha més enllà de l'institut. És un altre aspecte, també ho he de considerar com molt important. El sisè objectiu és que les institucions, en aquest cas el nostre ajuntament de segon, i la major empresa de la nostra comarca tinguin una relació més estreta i es treballi en la responsabilitat social corporativa, creant uns nexes d'unió tan necessaris. Aquests objectius s'estan acomplint gràcies al treball que s'ha desenvolupat durant els últims mesos en reunions bilaterals entre la selva i l'Ajuntament. I, sobretot, reunions d'equip entre tots els participants, el Salon Mittal com a patrocinador i la resta de participants, com l'Udred Disker Domus Baebia, Ajuntament de segon, l'Institut Eduardo Meri i el Jorge Juan, l'Institut Can de Morbedre, l'Institut Clot del Moro i el Jaume I. És a dir, ha hagut una absoluta porositat entre els instituts, els centres de formació i la nostra societat, l'Ajuntament com a institució, i el patrocinador, en aquest cas, que és una empresa del nivell d'Arcelon Mittal. A més a més, d'estar darrere la Conselleria d'Educació i Ciència en els seus àrees d'innovació educativa. En la proposta d'un calendari d'actuació i d'execució per fases que estem a complir avui a la presentació del projecte. Acabo dient que això és una mostra i són els exemples que avui ens estan ensenyant o ens van ensenyar els xics i xiques de diversos instituts. Un projecte que ha pres forma i que s'està consolidant i que ha de perdurar al llarg del temps per a benefici de tots els implicats. I de segon, també que els alumnes puguen veure realitzats els seus projectes en el futur centre de cultura clàssica orientat a l'educació familiar mitjançant activitats de cultura clàssica que s'obrirà junta a l'actual Domus Baebia. Moltes gràcies i, com diuen uns companys, que estan així, aviatis vora Déu. Que els déus vos siguin propicis. Molt bona estrada. Molt bé. Per continuar, també recordar la presència i agraeixer el apòi, com bé ha comentat el nostre concejal, de parte de la Administració, Mercè Dura, CAP de Servei de Innovació de Cualitat i Educativa, que està acompanyant-nos també en la sala, aunque no ha querido hacer acto de presència. Però li agraixem moltíssim el apòi. Jo, com a directora d'un dels centres i el resto de... Un aplaudiment. Un aplaudiment, clar, amb la presència. Molt bé. Moltes gràcies. Bé. A continuació, vamos a donar paso als diferents representants, com ha comentat, els centres, cada un dels centres, dins de les seus possibilitats, dins de la seva, dins de l'equipos professionales, de sus ciclos i de sus bachillerats, han participat i quen és millor que ells per explicar qual ha sigut el seu treball en aquest projecte i qual seguirà sient. I, per tant, per tant, representants de la Asociació de Ludere e Discere de Ied Domus Baebia. Començarà, uno per uno, su intervenció. En primer lugar, tal y com està en el programa, aparecerà José Delgado, el director del IES Cló del Moro. Un aplaudiment. Gracias, Juana. Buenas tardes. Me llamo Pepe Delgado, soy el director del Cló del Moro del Instituto de Sagunto y, bueno, es un placer estar aquí y compartir con todos vosotros esta experiencia. En principio, yo quiero deciros que para nosotros es algo muy importante porque representa una línea de trabajo que ya desde hace tiempo desde las direcciones de los centros venimos impulsando y es de colaboración entre los diferentes centros de la comarca. Esto es una línea más en la que, además, aglutinábamos no solamente a los centros de secundaria, sino que contábamos con la colaboración y el apoyo y el impulso del ayuntamiento y, además, con la novedad de que había una empresa, en este caso AcelorMital, que quería, de alguna manera, trabajar también conjuntamente con nosotros. Para nosotros, la verdad es que nos pareció una idea muy, muy atractiva, sobre todo porque, además, reunía unas características como, por ejemplo, el hecho de que fuera para varios años, el hecho de que tuviera un referente histórico y también el hecho de que incluyera aspectos muy locales, aspectos que nos atañen a todos y que, de alguna manera, todos nos sintiéramos vinculados con esas propuestas. Por eso, decidimos, desde el principio, entrar en el proyecto y participar. A partir de eso, nosotros entramos en las primeras reuniones en una tormenta de ideas en buscar a ver qué aspectos eran los que podíamos trabajar, cómo podíamos el proyecto llevarlo hacia adelante y, poco a poco, le fuimos dando forma. Poco a poco, fuimos viendo qué aspectos podíamos trabajar secuenciándolo en cada uno de los cursos, en cada uno de los años y, como han dicho, esta primera propuesta en este lanzamiento que llevamos es la propuesta del circo romano, pero en los próximos años seguiremos desarrollando propuestas. A partir de eso, cada centro y dentro de nuestra singularidad intentamos buscar la manera de trabajar y aportar aquello que nos es específico. Nosotros, como muchos sabéis, en el Club del Moro tenemos el bachillerato artístico y dentro de él tenemos la rama del bachillerato plástico. Entonces, pensamos que era la mejor manera de trabajar, de aportar aquello que es diferenciador. Por eso, nosotros, para trabajar dentro del proyecto elegimos lo que era el logotipo y lo que era el cartel de presentación del proyecto. Yo, en principio, la gestación fue muy fácil. Yo hablé con los alumnos que están dentro de la asignatura de diseño. Para ellos era un reto, además una prueba real en la que tenían que, con un encargo, con una serie de ideas, ponerse a diseñar. Ellos, a partir de la idea que les transmití, empezaron a elaborar bocetos. Esos bocetos, fuimos seleccionando aquellos bocetos que nos parecían más representativos para el proyecto y que a la vez, a nivel estético, eran más atractivos y de ellos los presentamos en una reunión en la que estábamos todos los representantes que formamos parte de este gran proyecto. A partir de ahí elegimos uno y ya todo el equipo, todos los alumnos de diseño se pusieron a trabajar en él. Podéis pensar que es algo sencillo, pero bueno, cuando entras un poco dentro de la dinámica te das cuenta que no es tan sencillo. Hay que tener en cuenta los colores, hay que tener en cuenta las texturas, hay que tener en cuenta las formas, el hecho de que sea atractivo, el que se pueda ampliar, que se pueda minimizar, cómo queda en blanco y negro, cómo queda en color, en fin, muchas cosas que yo me he ido enterando, la verdad, al elaborar este proyecto y he visto de toda la dificultad que conlleva. Y por supuesto, sabéis que las musas existen, pero te tienen que encontrar trabajando y así ha sido en este caso. Los alumnos han trabajado durante muchos días y al final han elaborado unas propuestas que ahora en el hall, cuando salgáis, las veréis. Ahí veréis propuestas diferentes, algunas de ellas han sido seleccionadas, otras no han tenido tanto éxito, pero todas ellas representan aspectos interesantes, aspectos que creo que se pueden valorar. Como digo, al acabar el acto podéis verlo en el hall de entrada que tenéis unas cuantas de ellas. Bien, y para acabar quería agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Sagunto y en especial a José Manuel Terrazona porque ha sido el gran promotor por la parte educativa, el mantenedor de este proyecto, también a nuestro alcalde, a Kiko Fernández, por parte de Acelor Militar, muchas gracias y también, sobre todo, a Xavi González que ha sido como un catalizador del proyecto y, como no, a la Domus Baebia y a Kike Martínez que ha estado desde el principio ahí con nosotros. Gracias. Bueno, a continuación, Enric Cariño en representación de Elías Jaume I, jefe de estudios del centro. Hola, bona vesprada a totes y a tots. Bueno, agrair, com no, ja ho han dit, jo crec que serà redondat tots en este aspecte a una empresa. No es habitual que una empresa s'adrecia a uns centres educatius per a plasmar-los o demanar-los un projecte i, a més, que el financie i el subvencione. Cuando nos lo hagan plantejar, certamente, no sabes muy bien cómo actuar, porque, torno a decir que no es habitual y lo primero que tú hagas es ver si esto realmente encaixa en tu esquema educativo. La característica del nuestro centro no es fácil poder trabajar directamente el METAI. Nosotros somos una sección y, por tanto, solo tenemos alumnos de la ESO y un programa, pero no trabaja este tipo de materiales. Pero sí que encaixa en una otra filosofía de la educación y es plantejar la educación como un reto de cómo formar los alumnos para el futuro. Entra un poco en el ideario del nuestro centro y, por tanto, trabajar a base de proyectos o cosas que trascendisquen el que anomenabas Usubel el aprendizaje significativo es muy interesante. No solo hacer una cosa porque el profe te la demanda sino que al final vas a ver un producto final que no solo vas a ver sino que trascendirá la sociedad. Y esa es la idea que nos va agradar parlant de nuestros compañeros los que más se adapten a este tipo de trabajo pues son los que van a colaborar. Y de todo el que se podía hacer como ha explicado Pepe abans en un proceso ahí selectivo de qué podían hacer o no las escuelas a la hora de participar y encaixar muy bien en la filosofía de la Domus pues en este museo o espacios positivos que se vol hacer del segundo antiguo sí que encaixaba en cierta manera el que nosotros podíamos hacer de las propuestas que se varen donar nosotros hemos triado a hacer una Úrica una palabra que todos sabemos pero yo tampoco sabía muy bien qué era y os he contado la Úrica es aquel señor que está allí es una especie de Fernando Alonso de la época era el señor que se encarregaba de dur los carros los carros las cuadrigues que ya no se diuen todo cuadrigues igual lo explican después y eran personajes muy importantes en la manera de entender y vivir porque ya sabeu que los romanos dedicaban mucho 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 y muchas ilusiones a todo lo que era la cultura el esporte la diversión en general y por tanto ser una Úrica en una cierta aureola era pues trascendir más enllà de un personaje normal de hecho llegando cosas he encontrado que había un en la época un tal Cayo Apulejo si no estoy mal documentado que era de la Hispania que va a ser famosísima en la seva época se el rifaven para que participaran en las cosas pero vau guanyar de los 4.000 y pico que n'hi han documentado es guanyar directamente vora 1.500 y en la resta quedaron los primeros por tanto era un fenomen de la época y finalmente ¿cómo harán o qué se plasmará esa participación nuestra en el trabajo? Pues básicamente en la idea que se vayan explicar desde la Domus una vez construida esta Úrica que acompañará esto que tenemos así un poco encobert pero que se endivina lo que faremos es vestirlo de tal manera que a base de un proceso de documentación que los alumnos hauran de trabajar para poder explicar cuando llegue a ese espacio museístico que era una obra y qué funciones tenía y cómo vivía y a qué se dedicaba y la trascendencia que tenía en la época pues después será en cierta manera interactivo en el sentido que tú podrás andar vestirlo en unes peces que fabricaremos y el proceso según me va explicar la profesora que se encarregará de este proyecto pues no es más complejo una vez dibujada la figura sobre metal después en unas pinturas que n'hi ha especiales y unos plásticos magnéticos se n'aniran adosant a esta figura y finalmente pues podrás no només verlo sino jugar o aprender jugando y esa es la nuestra colaboración muchas gracias por escucharme A continuación el Modena Martínez y Francisco Blasco profesores de IESC Camp de Mouret hola buenas tardes en primer lugar quisiera presentarnos somos los representantes del Camp de Morverde Paco Blasco que ahora subirá es profesor del departamento de informática bueno para quienes no conozcan mucho nuestro centro hemos de remarcar que en el instituto de secundaria Camp de Morverde la informática tiene un papel central por lo que ha profesorado y a la oferta formativa se refiere además hoy nos acompañan entre el público profesores y alumnos del nuevo ciclo formativo de animación 3D videojuegos y entornos interactivos este ciclo superior depende del departamento de imagen y sonido al que yo que soy Almudena pertenezco como veremos a continuación desde nuestro centro estamos aportando nuestro granito de arena a este proyecto conjunto que hoy nos ocupa y que promueve ArcelorMittal en el instituto como ven estamos trabajando desde varios departamentos en el área informática y comunicaciones van a implicarse los cursos de desarrollo de aplicaciones web y de desarrollo de aplicaciones multiplataforma por nuestra parte en el departamento de imagen y sonido vamos a trabajar en el proyecto con los alumnos del ciclo superior de animación 3D videojuegos y entornos interactivos y también en secundaria colaborarán los profesores y alumnos de segundo de bachillerato que cursan la asignatura de imagen y sonido y también los de informática ahora Paco Blasco nos va a explicar de forma más detallada cuáles son los trabajos que van a desarrollar en el departamento de informática para el proyecto Máquina et Escola cuando quieras Hola bona esperada sou Paco Blasco com va a presentar la meua companya Modena i bueno jo ella segur la que ha introduït els aspectes de presentació del centre aspectes globals del centre i jo vaig a detallar exactament quina serà la participació del centre en el cas la part de la informàtica que en este cas es refereix bé en primer lloc per allí estan disponibles tots els en la presentació tots els tots els cicles que impartim i bé en este cas els tots els que impartim jo soc el que representa concretament el cicle d'au desenvolupament d'aplicacions web i també tenim així sentat nosaltres un company que representa el cicle de desenvolupament d'aplicacions multipataforma que són els que tindran una part activa en el projecte en principi a mi m'ha agradat que els alumnes que van a desenvolupar el projecte estiguin així presents no ha sigut possible perquè en aquests moments estan fent la FCT de forma anticipada estan anant a classe pel matí per a les pròs estan desenvolupant la FCT de forma anticipada i no han pogut assistir m'hauria agradat que estiguin així bé vaig a parlar en principi del que al departament d'informàtica s'ha referit concretament al cicle de desenvolupament d'aplicacions web jo sóc un dels professors que dóna classe al grup de segon d'aquest cicle cicle de grau superior sóc un dels quatre professors que impartim a la natura específica d'informàtica diguem que que serem els quatre que tutorarem l'actuació dels alumnes que són els que van a desenvolupar el projecte i sóc també el professor tutor del grup per tant és la circumstància per la qual estic així bé al principi la nostra actuació diguem es centrarà en desenvolupar una aplicació web que es pretén que siga l'escaparat del projecte i l'element vertebrador de totes les actuacions tots els continguts etc. M'agradaria fer una puntualització en relació a totes les informacions que hem estat utilitzant manipulant compartint aquests dies en la plataforma MUDE que ens serveix d'intercanvi en aquesta plataforma contínuament s'està fent referència a una pàgina web no? Bé una pàgina web és el concepte que s'està treballant bé a mi m'agradaria concretar puntualitzar en el fet que el que així es va desenvolupar per banda dels meus alumnes va ser una cosa més que una pàgina web perquè el concepte de pàgina web ens du a pensar que sí és un element que està ahí disponible a través d'internet el descarregues i tens accés a una sèrie de continguts estàtics que podien ser informacions fotografies vídeos etc i en aquests moments vull puntualitzar que el que se'n va desenvolupar és alguna cosa més de fet una pàgina web normalment sol ser una tasca que poden perfectament desenvolupar dissenyar dissenyar dos webs no els nostres alumnes són alguna cosa més que això o es pretén que siguin alguna cosa més que això són programadors programadors de tota la vida però que en aquests moments estan centrats en l'àmbit web de tal manera que una pàgina web que és la sensació que podem tindre del concepte de pàgina web seria un element que aglutina et presenta una sèrie de continguts estàtics la nostra participació suposarà una pàgina web i alguna cosa més alguna cosa més aquesta cosa més que aportaran entre els continguts estàtics estaran disponibles tota una sèrie per supost estaran disponibles tota una sèrie de documentació notes referències bibliogràfiques fotografies elements audiovisuals entre els quarts per supost d'una part activa i important el que desenvoluparà el Modena o els alumnes del Modena també tindrà disponible una aplicació per a dispositius mòbils que la desenvoluparà un alumne tutorat en este cas per José Antonio Díaz Alejo al 6% que representa el cicle de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i bueno i els meus alumnes a banda d'aquest element vertebrador que serà la pàgina web desenvoluparan alguna cosa més que seran una sèrie de funcionalitats que permetiran una interacció amb l'usuari i un magazinament en base de dades és a dir alguna cosa més que una pàgina web que presenta continguts estàtics insistís en principi les funcionalitats que tenim pensades que aplicaran a esta pàgina web o a esta aplicació web anem a dir-li ja de forma rigorosa el terme que li correspon en principi hem pensat que podien ser un blog és a dir un element on tots els usuaris que puguin entrar puguin allí depositar el seu comentari de canvi de missatges etc. També fer un registre de visites és a dir deixar constància d'un històric de tots aquells que van accedir a la web en quin moment del temps entren des d'on entren en quin perfil entren etc. I també finalment havíem pensat que un d'aquests elements que permetran aquesta interacció amb l'usuari seria una espècie ja des d'un punt de vista més didàctic que es podia fer ús des dels diversos centres una espècie de test d'avaluació de continguts en relació a uns elements estàtics que se puguen depositar en el en fin en la pàgina web en qüestió i això és en principi el que tenim pensat d'avui a general en el departamento de imatge i sonida vamos a elaborar varios products los alumnos que cursan la asignatura específica de imatge i sonida van a realizar cuatro pieces audiovisuales d'índole didàctica donde mostraran cuáles seran els espectacles en la época romana què eren y para qué servían los edificios del circo, el anfiteatro, el teatro. Además se centrarán en explicar las peculiaridades de este patrimonio que podemos encontrar aquí en Sagunto. Los alumnos de animación 3D, videojuegos y entornos interactivos van a hacer el modelado en 3D de una cuadriga romana. La finalidad es conseguir su diseño en 3D para poder imprimirlo posteriormente en una impresora 3D. Además este modelo impreso de la cuadriga se pondrá en movimiento. Como estamos trabajando de forma coordinada entre los distintos departamentos será desde informática donde conseguirán que esta cuadriga impresa en 3D se mueva manejándola con un dispositivo móvil. En esencia este es el trabajo que van a desarrollar. Parece quizá en un principio que pueda ser algo sencillo pero a ellos les va a requerir mucho esfuerzo y en fin esperamos que el resultado sea realmente digno y que pueda servir como un producto de valor para el pueblo y para la exposición por la cual ha apostado ArcelorMittal. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias. Y a continuación también hablará Miquel Siruana, siurana, perdón, no director sino profesor del IES Eduardo Merello, cuyo director se encuentra aquí en la mesa. Ellos serán los que nos expliquen el proyecto que veremos. Hola, buenas tardes. Yo soy Miquel Siruana, profesor del IES Eduardo Merello, soy profesor del segundo grau mitad de mantenimiento, de la familia profesional de mantenimiento industrial. Así presenté a Geray, es un alumno el cual ha participado en nosotros en este proyecto, el cual haremos explicado a poco a poco. También tenemos la suerte de que han venido la resta de compañeros que han participado en el proyecto de la construcción de la cuadra. Bueno, no es una cuadra, es una viga, que son dos tiradas por dos animales, dos caballos. Anem explicando los días positivos, el trabajo que han realizado los alumnos y a continuación les pasaré el torno de palabra a Geray para que expresen la su experiencia de todo el proyecto que ha funcionado. Me remue un poco al principio del curso. A finales de julio, más o menos, teníamos claro lo que hacíamos en nuestro centro y, como competencias de fabricación mecánica y de mantenimiento, decidimos construir la cuadra. Arriba la data de septiembre y, cuando presenté los alumnos dentro de las nueve horas que tenemos a la semana del módulo, la distribución que haremos hecho va a ser de tres horas a la semana de contribuir al proyecto que teníamos así juntas de distintas entidades programadas. Los niños se parecen una mica jugando, una mica, no lo veían muy tangible, no lo veían al seu alcance, al seu abast, pero al final lo construimos y se han dado cuenta de las competencias y las que son capaces en la formación profesional de desarrollar y de realizar. A continuación, vamos a ver una miqueta las diapositivas. Cuando acaben las diapositivas, pasaré el torno al alumno. Aquí tenemos unas imágenes de todas las distintas fórmulas que hemos construido parte por parte de la cuadra. Ha sido todo una tasca bastante artesanal con un desenvolvimiento técnico de planimetría y de procesos de fabricación. Como ven, tenemos a la izquierda las fórmulas que hemos construido una a una, talladas, traçadas, repujadas a mano. A continuación, tenemos otra imágenes de cómo han ido forzando, soldando y dando forma a la izquierda, a la izquierda, hasta llegar a una geometría deseada. Más abajo, tenemos un par de alumnos que van traçando la carrería, parte de la carrería de la cuadra, la cual, esta cuadra, después será presentada al final del acte. A poc a poc, así van veient com va evolucionant la feina, com van decorant, com van muntant els distintos components. Això són competències dins de la indústria, dins de la fabricació mecànica, dins del manteniment. És a dir, construir, anar ensamblant i anar creant un producte, un producte amb una característica determinada. Passem a les següents diapositives. A continuació, aquí tenim part del xassi, el qual ha sigut forjat, tallat i soldat. A la dreta tenim el muntatge i la construcció de la roda, definitivament com ha quedat. Passem a les següents imatges. Anem veient l'equip que ens ha treballat. Aquest treball com vam, junt amb l'altre company, Enrique Martínez, ha sigut una coordinació molt bona, un treball coordinat i han treballat entre ells amb molt de respecte i amb prou d'il·lusió i prou de motivació. Ha sigut una tasca molt bona. Passem a les següents. Així hem vist una menuda representació de com ha evolucionat el projecte, que en aquest cas no està en la quadriga. Més tard, veurant la presentació de la mateixa, ja decidim una mica el torn a Gerai, a l'alumne, perquè ens doni la seva experiència des de la part d'alumne, que l'ha aparegut. En fi, què ens conta el xiquet? Buenas tardes. Me llamo Gerai i he sigut un alumne que ha participat en la construcció d'esta quadriga. La verdad és que para tots nosaltres ha sigut una experiència molt bonita, no creiem que seríem capaces de montarla perquè perquè per nosaltres n'hi havíem fet una cosa així. I mentre la íbamos diseñant i montant, ens dimos cuenta que nosaltres éramos capaces d'això i d'això. Para nosaltres això ha sigut formar parte de treball en el montatge d'un projecte en comú, y ha sido una experiencia muy motivadora para nosotros porque nos ha permitido entrar en el tema del trabajo porque ninguno habíamos tenido una experiencia así y bueno, qué más decir Bueno, para finalizar torne a dar los agradecimientos a distintas entidades que han colaborado de una forma vital Don Enrique, la Domus Bévia, el Ayuntamiento Xavi, ArcelorMittal y bueno, el equipo directivo y toda la gente que nos ha dado el recolzamiento para que pueda ser efectivo Muchas gracias Muy bien Bueno, queda poco que decir ya después de todo esto Bien, es el momento de quizás presentarme a mí misma Yo soy Juana Ríos Soy la directora del IES Jorge Juan y que un poco se entienda también cuál es mi papel y por qué estoy yo aquí desempeñando un poco coordinadora de todo lo que es este evento Bien, mi centro el IES Jorge Juan tiene cinco familias pero de ellas en ciclos formativos dos han sido principalmente las que han asumido digamos el papel que nos ha tocado de forma yo se lo agradezco muchísimo a las profesoras que se han implicado tanto del departamento de administración y que siguen trabajando ahora mismo en este momento y a las profesoras a las profesoras también del departamento de comercio y marketing y cómo no cómo no porque yo creo que lo más emocionante ha sido escuchar la opinión del alumno de los alumnos de cómo se implican a nuestros alumnos que también pues están dedicándose aquí a la recepción a entregar las chapas a entregarlos en fin nuestra labor como ya se puede ver es una labor de unificar de poder conseguir que todo esto que todo esto todo el esfuerzo que nuestros compañeros han hecho y el que harán y muchísimo más llegue a verse hoy aquí en este evento que se pueda digamos representar que se pueda hacer público que se conozca que el esfuerzo de cada uno que es muchísimo también necesita evidentemente de un marketing de una coordinación de un proceso de unos pasos de alguien externo a ese trabajo que vaya realizándolo ese es el papel que hoy en día le ha tocado al IES Jorge Juan y claro pues yo como representación pues estoy aquí llevando a cabo con muchísimo gusto esta presentación yo agradezco muchísimo la labor de todos que han colaborado estos departamentos en este caso los que corresponden a nuestro a nuestro centro y estoy desde luego fascinada con el trabajo de mis compañeros de los otros centros yo creo que queda muy claro muy claro como ha comentado que lo que podemos hacer es muchísimo y por supuesto con la ayuda de empresas que se acerquen que acerquen la enseñanza a lo que es el mundo al mundo laboral pues somos imparables somos imparables yo creo que aquí se demuestra que el esfuerzo que cuando las cosas se hacen y se hacen con unión y se hacen juntos pues Sagunto puede llegar Sagunto Puerto de Sagunto como queráis puede llegar muy lejos porque el material humano el material humano la coordinación y la cantidad de ciclos y familias que tenemos aquí cada una como habéis podido ver de unos sectores pueden conseguir llevar a cabo este proyecto evidentemente con la ayuda de instituciones como el Ayuntamiento como Domus Baebia que es que toda la información que nos han pasado ahora hablarán ellos sobre el mundo clásico sobre todo el conocimiento que ellos tienen pues es una pasada es una pasada pues yo solamente tengo que agradecerle a todos los participantes el gran esfuerzo que han hecho y sobre todo a los alumnos y a los profesores implicados y a todas las instituciones muchísimas gracias bien a continuación a continuación pues sí que tal y como está en el programa hablará Enrique Martínez Charo perdón Charo Charo sí Charo que es que Charo Marco vicepresidenta del Udere Ediscere de Domus Baebia y bueno yo le he preguntado antes ella ya ahora explicará con más detenimiento cómo va esto muchas gracias Charo adelante Buena Vesprada a todos y a todas abans de comenzar volia en nom de el Udere Ediscere y la Saguntina Domus Baebia volíem agrair muy sinceramente al Ayuntamiento de Sagún y a la empresa Selormitar empezar con nosotros para aportar a terme y asesorar y formar parte de este proyecto tan interesante que unís al que sería la sociedad a la educación Anem a pasar El meu nome es Charo ya os harí Juana yo sóc la vicepresidenta del Udere Ediscere y he pres la palabra en nom de los compañeros de la nuestra asociación el nuestro presidente Enrique Martínez Cosén y también como profesora responsable conjuntamente con Amparo Moreno que también está en la sala de la Saguntina Domus Baebia Ahora pasaremos Estoy segura que muchos de vosotros conéxeu perfectamente las tascas las actividades que porta desde hace muchos años el que sería la asociación del Udere Ediscere El objetivo primordial de esta asociación sería difondre el que sería la cultura clásica de una manera más lúdica de ahí el seu lema Udere Ediscere Udere Ediscere Udere Ediscere y Aprendre Entre todas las actividades la más conocida seguramente para vosotros será el Esludi Saguntini una semana de festa del Món Clássic que siempre se hace al mes de abril El que hacemos es toda la ciudad torna al pasado los carreros es plena de actividades de talleres didácticas y el teatro romano ressona torna al pasado en representaciones clásicas y la realidad es una fiesta increíble en un año serán del 3 al 7 de abril y esteu todos perfectamente convidados así que os esperemos también otra actividad muy importante de Udere Ediscere conjuntamente a la Conselleria de Educación en concret el Departamento de Innovación y Qualidad Educativa va ser de posar en marcha fa ya 9 años la Segunda Domus Baer una aula de cultura clásica realmente la primera aula de cultura clásica que hay a Europa donde se hacen talleres y actividades itinerarias referentes al mundo clásico y sobre todo vinculando las tres actividades con el llegado el patrimonio de Segund pel que fa a la nostra col·laboración realmente nosotros no podríamos aportar alumnos trabajos de alumnos así que como se ha centrado en el mundo román el nuestro papel es un papel de asesoramiento científic histórico y de quina manera el suyo compadre ya hemos hablado una mica que es lo que hemos hecho nosotros pero os conté en primer lloc el nombre del proyecto vamos presentar un listado de posibles noms y van pensar van considerar que Máquina y Escola reflectaba y aunaba perfectamente el que volíamos es la sociedad y de alguna manera el mundo educativo después van presentar también un catáleg de posibles temas que los centros educativos podían triar para trabajar e investigar con los alumnos un catáleg de imágenes enllaços específicos del Cis Román también todo lo que es el atrezo el fotocall que sí que voy a decir que lo han hecho unos alumnos nuestros de Tandem Comunicación y les voy a dar las gracias públicamente porque lo han hecho en muy pocos de tiempo para que estuviera para la ocasión es una sección del Cis Román es una recreación donde está representada una de las metas donde se mueven la vuelta los carros el Sáurega y el Palco de Honor del Tribunal y la después también hemos rebut y estamos reventando los centros educativos que están participando en el proyecto para aclarir para explicar cosas que se se hace falta vamos a pasar a la otra diapositiva como ya ha comentado José Manuel el regidor de Educación y Cultura el producto final de esta primera fase estará exposado al futuro centro de cultura clásica que tendrá como nombre Kiwitas Amabilis sí que queremos que es la nuestra ilusión por parte de Ludredis y de la Saguntina Domusbaebia que todos los alumnos y los centros que han colaborado en este proyecto es centros representados perfectamente en este futuro centro que está dirigido para el público y las familias y sobre todo que se encuentran parte y que formen parte y ya para acabar pasamos a la otra diapositiva hemos comentado que es trata de un proyecto de futuro que presentará diferentes fases hemos comenzado de manera cronológica y evidentemente en la época romana que siguen que siguen un proyecto de futuro acabar los diferentes edificios d'oci para eso hemos pensado que el año aquí en la escuela y torne a darles gracias por eso pensar en nosotros gracias gracias bueno ahora estamos esperando la llegada de claro de nuestro alcalde pero muy bien vamos a parece ser que no vamos a tener el gusto de que cierre este acto es una es una pena pero nuestro daremos finalizaremos el acto y hay una pequeña digamos una pequeña sorpresa si yo creo que para ello deberían de subir al escenario mandamos hacemos que suban al escenario todos los los profesor y alumno del Eduardo Merello para que nos muestren claro a ver una pequeña sorpresa después vendrá un vino un determinado un pequeño vino de honor a ver el señor concejal quiere decir algo abrimos damos damos ya si muy bien vamos a abrir la pequeña sorpresa que nos tienen preparados el me están diciendo si efectivamente que después se pueden hacer fotografías en el fotocall que estará aquí una vez descubierto el me está muy bien muy bien Gracias. Gracias. A ver, si podemos abrir un pequeño turno de palabra, si alguien quiere alguna aclaración, alguna duda, hacer alguna pregunta. Creo que ahora es el momento, antes de cerrar el acto, más propicio. Gracias. 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 ¿En qué os habéis basado? ¿A mí? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Os había preguntado que si era una recreación fidedigna de un modelo de época romana y cómo os habíais investigado para poder recrearlo tal cual era en la época. Sí, sí, hemos estado investigando mucho en imágenes, sobre todo, cómo hacían, qué forma tenían las cuadrigas romanas en aquella época. Por ejemplo, un detalle que hemos tenido muy en cuenta ha sido los radios de las ruedas. Nos habíamos dado cuenta de que siempre hacían en par los radios. Tenían o de seis o de ocho radios y nosotros, por ejemplo, también… Muy bien, me parece interesante porque, no sé, es algo que muchas veces, pues… A mí qué me gusta, ver exposiciones. Bueno, yo soy historiadora, aunque estoy haciendo un ciclo formativo de administración ahora, porque en el campo de la historia la verdad es que es difícil hoy en día poder enfocar tu empleo a esa rama, si no es la educación. Y por eso me parece interesante saber cómo habéis investigado para poder… Y también porque a personas como a mí, que me gusta la historia y me gusta conocer nuestro pasado y más de esta comarca, porque soy de aquí, pues me gusta saber, en este caso, los detalles de cada una de las piezas y de las exposiciones que puedan hacer. Bueno, sí, hemos intentado dar el máximo detalle posible para que se parezca a los que construía antes, pero bueno, el que más ha investigado en este caso ha sido nuestro profesor y es el que iba dándonos los detalles de cómo hacer un parecido más similar al que se construían antiguamente. Muy bien, muy bien. Y bueno, quería hacer también otra pregunta al representante del ayuntamiento de Sagunto. Bueno, va dirigida también en general a todos, pero bueno, también dirigida al ayuntamiento. Se ha hablado en lo que es la charla, se ha hablado de patrimonio, de defensa del patrimonio, se ha hablado de educación, también, entre comillas, de futuro de los jóvenes de la comarca. Y quería saber cuál es la finalidad, el fin de lo que es este proyecto y si se va a mantener un futuro y si va a servir para crear puestos de trabajo no solo enfocados a este sector como también a la difusión del patrimonio de Sagunto que, en mi opinión, pues a lo largo de los años se ha ido degenerando en mi manera de ver porque aquí tenemos mucho patrimonio y creo que se ha dejado un poco de lado que podía sacar mucho rendimiento lo que es la cultura de Sagunto y creo que se ha ido dejando de lado y nos ha sacado ese valor que tiene la comarca, cómo es la cultura y la historia que tiene, que tenemos. Entonces, quería saber cómo van a enfocar este proyecto de cara al futuro para poder potenciar ese patrimonio y la cultura de la comarca. Vamos, no sé si me ha entendido. Sí, perfectamente. Es decir, así, por una banda, tenemos el patrimonio, por otra banda, tenemos un trabajo formativo, por otra banda, tenemos un patrocín y por otra banda, un asesoramiento. Son muchas cosas, pero lo que busquemos es una sinergia de la misma manera que esta cuadriga necesita un sistema mecánico que han de encaixar las nuevas peces. Yo creo que nosotros hemos de hacer lo mismo. Por una banda, el taléis, por otra banda, las rodas. Así, pues, quizás faltan los caballos, pero ya los fijaremos. Es decir, es un conjunto y de la misma manera hemos de trabajar nosotros en equipo, de una manera conjunta y en un objetivo. Y el objetivo es trabajar en primer lugar, en primer lugar, por la formación de estos chicos y chicas, para que en un futuro estiguen muy bien preparados en el mercado laboral. Yo creo que esta experiencia es muy positiva. Por una banda, por el su trabajo, que han hecho dentro del su ámbito formativo. Y por otra banda, porque ese trabajo tiene el suporte, de empresas muy importantes como ArcelorMittal. Es decir, tiene un referente externo. La cual cosa es muy importante porque trenquen esas finestras que de vegades fan desconeixer un poco la realidad en la que estamos viviendo. Y por otra banda, el Ayuntamiento está dando suporte a este proyecto de manera conjunta y haciendo un esfuerzo para hacer un éxito de unión que este proyecto vaya en adelante. Y sobre todo el convencimiento, el convencimiento de los centros educativos. Los directores, yo quiero agradecer sinceramente el esfuerzo que han hecho. Siempre que hemos hablado de reunirnos, ellos han buscado el día, el hora, y han hecho un esfuerzo para venir, para consolidar este proyecto. Yo creo que entre todos podemos recuperar el patrimonio. Esto os digo después, en este aprendizaje significativo del que estábamos hablando, durante este proyecto reflectido en un ensenyamiento de futuro, en la propiedad domus amabilis, en la propiedad civitas amabilis, y que mucha gente pueda venir al pueblo para estimar el nuestro patrimonio que a poco a poco estamos recuperando en base también al trabajo y para valorarlo. Yo creo que ese es el objetivo. Y que dura, y la empresa lo ha dicho, está en nosotros, que dura durante muchos años, comenzando desde ahora, desde la época romana, pero hasta hasta la actualidad, porque el uso del ferro, después del uso de la cera, ha sido una constante, sí, al Port de Según, al Port Marítim, después ha sido una constante, en la Edad Mitjana, después en la Moderna y, sobretot en la Contemporánea, es un proyecto de continuidad en todo el nuestro relato histórico. Yo solo añadiría a lo que ha dicho José Manuel, que aventurarnos a comentar si a raíz de este proyecto se van a generar nuevos puestos de trabajo para los jóvenes, eso hoy en día ArcelorMittal no lo puede decir. Pero lo que sí que quisiera añadir es que si somos capaces, o los alumnos en este caso, son capaces de aprender nuevos conocimientos, y sobre todo en esas disciplinas que yo comentaba antes, las STEM, la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, si este proyecto y su continuidad en el tiempo sirve para que ellos estén más preparados en esas disciplinas, desde luego que ArcelorMittal y la política de responsabilidad social, empresarial y corporativa tendrá sentido. No sé si para generar nuevos puestos de trabajo, pero seguro que estarán más preparados para afrontar la búsqueda de ese trabajo y encontrarlo. Claro, me refería en el tema de puestos de trabajo en el sentido de que como me ha parecido un proyecto muy interesante y cómo se realizan, bueno, yo porque me gusta ver exposiciones y tal, y sí que he visto muchas exposiciones itinerantes que, no sé, pues muestran a lo mejor algún aspecto específico de la cultura de algún país y en este caso, este proyecto me ha parecido interesante por el hecho de que, no sé, podía ser una exposición bastante interesante. No sé si la exposición será aquí en Sagunto, si será una exposición fija que durará ya por muchos años aquí en lo que es Sagunto o, no sé, puede ser un proyecto que va más allá de lo que es una exposición fija aquí en un centro de Sagunto. Y pueden realizarse exposiciones a lo largo de la Comunidad Valenciana mostrando lo que es la cultura de Sagunto, que también lo veo un proyecto interesante, no sé si me explico. Sí, pero son ideas posteriores, las tomamos, pero de momento… Claro, pero como no sabía muy bien la finalidad, si era para una exposición fija o había… Sí que han dado a entender los profesores y tal que va a ser una exposición, ¿no? Van a exponer lo que los alumnos han ido creando y han ido… Entonces, no sabía si era una exposición fija o estaba pensado un proyecto un poco más grande y hacer una exposición que se diera, que se mostrara, no solo a la comarca sino a otros… No sé si… Sí, sí, sí. Lo que nos comprometemos es a tomar tu opinión, tu iniciativa y la vamos a plantear en el Consejo Rector por si pudiéramos ampliar el alcance y la difusión de este proyecto, no solamente a Sagunto, pero sí que es verdad que la primera finalidad obviamente es fortalecer la relación entre la empresa y la comunidad en la que reside. Eso nos limita a Sagunto, pero tomamos muy en consideración tu propuesta. Sí, porque es muy interesante ver la evolución del acero en la historia de Sagunto, que es claro que es un centro esencial a lo largo de lo que es la historia, de lo que es la historia de la península. Por eso, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nosotros somos de un grupo de recreación histórica de Sagunto en Civitas y recreamos precisamente más que nada la época romana. y de parte de todo nuestro grupo solamente queremos deciros que enhorabuena, que es una fiel reproducción de la cuadriga, que muy buen trabajo y que no dudéis que os la pediremos para hacer alguna recreación. Buenas tardes y muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Breve, por favor, porque ya se va echando el tiempo encima. Y si no, pasamos al cierre del acto, ya que al final ha podido llegar nuestro excelentísimo señor alcalde y puede, por lo tanto, dar por finalizado este acto. Un gran aplauso para él. Bueno, pues sí, he arribado por espelos y en Valencia están en fallas y la verdad que es difícil circular, ¿no? Como también era difícil en la Roma Antiga, por otra banda, ¿no? Bé, yo creo que estos proyectos que en la nuestra ciudad ya comencen a ser más frecuents y que se iniciaran ya hace algunos años, demostren como de positivo es poder implicar también a las empresas que como Arcelor y otras demostren ese concepto de responsabilidad social corporativa en el mejor sentido de la palabra. No todas las empresas entienden este concepto de la misma manera, ¿no? Y en la nuestra, algunas empresas, entre ellas Arcelor, lo han entendido perfectamente y están colaborando de una manera, yo creo que, muy positiva. Y, por otra parte, la implicación de los centros educativos es también fundamental. L'ensenyamiento, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la implicación de los centros en los proyectos que tienen a ver con la propia ciudad y que nos ayudan a mirar el futuro es fundamental. Una ciudad en la que los centros educativos, y en eso se está trabajando, y quiero felicitar al regidor de Cultura y a los que están colaborando en estas unitades didácticas también, para que todos los alumnos, que en definitiva son todos los ciudadanos del futuro, puedan compartir ideas, puedan compartir valores, puedan compartir coneixements y sentirse que formen parte de una sociedad que seguramente no será ni mejor ni peor que otras, pero, como mínimo, que sepa encarar este futuro con dignidad y con unión. En esta ciudad en la que nosotros vivimos, la verdad es que muchas veces nos falta confiar más en las nuestras posibilidades. Y la educación, por eso, es fundamental. Y también que el tejido empresarial participa junto con las instituciones de estos proyectos. Por eso, enhorabuena a todos los centros que heu participado, a todos los alumnos, con el vuestro interés y con el vuestro trabajo. Y que vaya todo muy bien y esperamos que estas experiencias se producen también en el futuro. Muchas gracias. Bueno, pues ya sin nada más, yo creo que concluimos esta presentación y podemos pasar a tomar un pequeño refrigerio. Muchas gracias a todos, de verdad, por vuestra presencia y hasta la próxima.